Marcelo Sierrochi, buena victoria en la primera final, buena cosecha de puntos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Una gran carrera, largamos muy bien, hicimos una primera parte de carrera tremenda, después del auto de seguridad volvimos a tomar ventaja, una carrera de una exigencia muy alta, porque fuimos a un gran ritmo todo el tiempo, y bueno, conforme con el resultado obviamente, porque la ganamos. De la segunda carrera, contarte que es una buena largada también, quedar adelante, después en la parada a boxes, nos encontramos con tráfico, eso nos hizo perder la posición con Dipalma, y tiempo importante, y después recuperar, remontar, remontamos mucho hasta el cuarto lugar en un momento, y un toque ahí sobre el final nos hizo de nuevo perder un par de posiciones y puntos que son realmente importantes para nosotros. Igual se llega con chances a la definición, quizás no en la posición ideal para vos, o la que querías, pero llegar con chances a una definición de campeonato siempre es importante en cualquier categoría. Seguro, el primer objetivo que ponemos arriba de la mesa cada vez que nos sentamos a plantear una temporada es ser competitivos y llegar peleando el campeonato a la última carrera. Bueno, esa parte está hecha, no de la forma que querríamos, pero a diferencia de otro año, este año me siento que somos mucho más competitivos, mucho más fuertes, y que estamos para grandes cosas. Si no es este año, será el que viene, hay que seguir intentándolo, y trabajando con la mentalidad que tuvimos este año, mejorándonos y superándonos todas las carreras. A seguir, que todavía queda una función para este campeonato, Chelo. Felicitaciones, gracias. Bárbaro, muchas gracias.